Y en Guadalajara, con la intervención de un violador en tu camino, cientos de mujeres irrumpieron en la fil de Guadalajara para exigir seguridad y justicia para las desaparecidas. En el Estado de México, una decena de adolescentes realizó el performance usando sus vestidos de 15 años. Durante el concierto por los 30 años de Café Tacuba en el Foro Sol, también, también se escuchó esta protesta. ¡Señor, señora, no se la sirven! ¡Se matan a las mujeres en la cara de la gente! El patriarcado es un juez, quien nos gusta por nacer y tiene nuestro castigo en la violencia que es lo que es. Feminicidio impunido para mi asesino en la desaparición es la violación y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¡el violador eres tú! ¡Alerta, alerta, alerta, machista! ¡Que todos tienen dolor de vuelo feminista! ¡El Estado no me cuida, me cuida mis amigas! ¡Qué bueno, compañeras, que quede bien clarito que el miedo se cambió de mando! Y así la viralización de este performance, de esta protesta, de este llamado de todas las mujeres, no sólo en México, sino en tantos países en el mundo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión